Bárbara Cetí y Rafael Augusto Ricardo con cariño Un hombre triste va cantando por la calle Solo canciones que le llegan a su pena A él no le importa que no se las oiga nadie Él solo piensa en su cruel condena El hombre triste va cantando y sus canciones Son compañeras de sus penas y quebrantos Son el reflejo de todas sus emociones Y así su vida seguirá cantando El que lo escucha le pide que calle Pues le molesta su triste lamento Pero no entiende que lleva por dentro Penas que solo Dios puede quitarle El que lo escucha le pide que calle Pues le molesta su triste lamento Pero no entiende que lleva por dentro Penas que solo Dios puede quitarle Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas ella se va Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas ella se va Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Y el hombre triste que pasó cantando ¡Que la bandilla! ¡Hey! ¡Ven, ven, ven! ¡Vin, vin, 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 vin! Por eso yo también le cantaré a mis penas Algunos versos que me ayuden a olvidarla Porque las malas sé que me traerán las buenas Y así mi vida yo podré cambiarla Porque si ayer me dejo solo con mi canto Tal vez mañana cantaré con alegría Un nuevo amor que encontraré algún día cantando Mitigará todas las penas mías El que me escucha me pide que calle Pues le molesta mi triste lamento Pero no entiende que llevo por dentro Penas que solo Dios puede quitarme El que me escucha me pide que calle Pues le molesta mi triste lamento Pero no entiende que llevo por dentro Penas que solo Dios puede quitarme Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas de ella se van Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas de ella se van Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas de ella se van Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas de ella se van Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas de ella se van Y el hombre triste que pasó cantando Regresó llorando de felicidad Pero seguro que mejor el tiempo vendrá Porque cantándole a las penas de ella se van Y el hombre triste que pasó cantando